Hola, soy Hazel García, Miss Universo Nicaragua 2024, y les voy a contar cómo ha sido mi día hasta ahora. Nos levantamos a las 5 de la mañana para refrescarnos, prepararnos para ir a desayunar. Después fuimos a tallajes, peinado, maquillaje, y ahora acabo de terminar unas entrevistas y sesión de fotos. Mi roommate hermosa, Uruguay, una mujer preciosa que conocí hace unos años y que hoy la vida nos puso en el mismo camino. Yo traje 5 maletas y ahorita llevo como 7. Bueno, en mi maleta no puede faltar ropa, zapatos y unos cuantos snacks. Un tip de belleza es que nunca se duerman maquilladas y acuérdense también del skin care. La mujer nicaragüense es una mujer trabajadora, luchadora, que no se da por vencida y prueba de ello es que estoy aquí en Miss Universo 2024. Lo que más extraño en mi país cuando viajo, definitivamente la comida deliciosa que tenemos los nicaragüenses. En Miss Universo quiero dejar muchas cosas positivas y una de ellas es la resiliencia. Que sepan de que los sueños sí se cumplen, de que mientras haya disciplina, enfoque y sobre todo responsabilidad, las cosas siempre van a salir bien. Y si no, de todas maneras es un aprendizaje. Algo que me ha sorprendido de mí en este proceso definitivamente es la capacidad de enfocarme y de agradecer por cada cosa y por cada detalle. Lo que más estoy disfrutando definitivamente es tener el apoyo de toda mi gente nicaragüense, de la gente de México que me ha recibido con mucho amor, mucho calor humano. Y por supuesto conocer mujeres bellas, inteligentes y sobre todo con un gran corazón. Algo que puede sorprender tras de cámaras creo que es el hecho de que somos mujeres que estamos siguiendo un sueño, mujeres que tenemos una historia que contar. Los invito a que no se pierdan ningún detalle que van a estar transmitiendo a través de Telemundo Digital. Yo sé que les va a encantar todo lo que estamos viviendo y lo pueden vivir con nosotras a través de estas plataformas. Telemundo Digital